Estas son las imágenes del rescate de un hipotético país sumido en el desgobierno a causa de un golpe de estado. Una fuerza multinacional de 1.500 soldados de 10 países realizaron entre fuego de metralleta y explosiones un espectacular desembarco anfibio en la costa norte de Perú, apoyados por marines de Estados Unidos que recuperaron el control de un falso país sumido en el caos. Es la primera vez que la Armada de México participa en un entrenamiento militar de este tipo, donde se reúnen las Fuerzas Combinadas de Paz de Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos, quienes a bordo de vehículos anfibios y un barco de la Marina estadounidense realizaron esta operación final llamada Sociedad de las Américas Intercambio Sur. La operación de las Fuerzas Especiales de los 10 países inició un ataque final para liberar a rehenes. Por medio de helicópteros, un grupo de soldados descendieron a una supuesta zona urbana y en cuestión de minutos tomaron el control de la ciudad y liberaron a los prisioneros. Este tipo de entrenamiento multinacional tiene entre sus objetivos mantener la paz, operar en áreas de desastres y establecer operaciones combinadas entre las distintas fuerzas militares. Este entrenamiento militar que inició el pasado 2 de julio y concluye el próximo 24 también se realizó en otros puntos del país, cuyo trabajo incluye tácticas ofensivas, entrenamiento diurno y nocturno, entre otros. Anteriormente, estas jornadas de paz, destinadas a mejorar habilidades y la operación entre la Marina de los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, se realizaron en Chile, Argentina y Brasil.